Y finalizó la siembra de árboles en el Cerro de las Tres Cruces. La Alcaldía aseguró que en este lote ya no hay espacio para más siembra. Como plan para la reforestación se avanza en la compra de predios privados. Con la siembra de 300 árboles finaliza la fase de reforestación en el Cerro de las Tres Cruces. Al día de hoy en el municipio de Medellín hemos sembrado más de 120 mil árboles, 99 mil en el área urbana, más o menos 22 mil en el área rural. Para avanzar en la meta de sembrar 222 mil árboles, la Alcaldía estudia la compra de predios privados. La mayor parte de la siembra la realizamos en la zona rural, porque es donde tenemos más capacidad. ¿Qué estamos haciendo? Un plan de choque en estos momentos para adquirir diferentes áreas, para seguir reforestando. La meta de este año es de la siembra de 60 mil plantas con una inversión de 17 mil millones de pesos.